Todos hoy van a ser apapachados por la banda de Me Caigo de Risa Y para empezar, ¿Quién quiere jugar con nosotros el día de hoy? Hoy ustedes son nuestro invitado VIP Bienvenidos a Me Caigo de Risa, el show Hola que tal amigos de Vámonos de Vagos Qué gusto saludar Ricardo Margalev Ricardo, ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muchas gracias por atendernos Gracias por recibir la llamada Gracias por permitirnos entrar ahora sí en tu espacio Para poder platicarles un poco de este espectáculo Que pues ya lleva una buena vuelta al interior de la República Y algunas presentaciones aquí en la Ciudad de México El show en vivo de Me Caigo de Risa Richard, la familia disfuncional crece y crece y seguirá creciendo Así es, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado De lo que ha sucedido con el programa de televisión Mismo que pues de alguna forma empuja y motiva Al señor Alejandro Gou, al señor Lalo Suárez, a Televisa A producir este espectáculo que es un espectáculo para toda la familia En donde sí van a ver los juegos de Me Caigo de Risa Juegos muy conocidos ya por todos Pero con una gran variante que es Pues que el público se sube a jugar con nosotros estos juegos Ahí en el escenario Y pues nos divertimos con ellos Y ellos se divierten de nosotros Y en esta ocasión Veracruz y Toluca son los testigos para llevar la familia disfuncional Así es, pues ya llevamos muchas fechas y plazas en el interior de la república Y ahora toca el turno de mis jaroches queridos de Veracruz Vamos a estar por allá el 15 de diciembre en el auditorio Benito Juárez Con dos funciones a la 1.30 y 4 de la tarde Y pues también Toluca Toluca vamos a estar ya está un poquito más cerca aquí de la Ciudad de México Ya la ciudad ha crecido tanto que bueno prácticamente ya estamos a un paso de Toluca Con dos funciones a las 7.09.30 Vamos a estar en Toluca ya en estas fechas Y pues ya nada más nos queda Toluca, Cunavac y Veracruz Pues encantados porque en esta ocasión sí le están dando con todo a Faisi Se había salvado en las temporadas anteriores Pero aquí en el teatro y al menos en la quinta temporada le están dando con todo Sí, ya le tocaba, no sé, le sufrí bastante la verdad Y pues tenía que probar, ¿no? Llevarse una probadita Una probadita Para cerrar este ciclo de las grabaciones del programa Y también lo hacemos en el show, ¿eh? Sí, sí, sí También se van a sorprender algunas cosas que le hacemos al canijillo Es una... la dulce de ganta Y en experiencia personal ¿Te imaginabas que iba a llegar a la familia disfuncional a crecer tanto? Siente que sí No sabíamos cuál iba a ser la magnitud La proyección que nos iba a dar este proyecto Como tú bien sabes ya muchos de los que estamos en el mercado de Risa Pues teníamos una carrera, ¿no? Focada ahí en la empresa de Televisa En programas de comedia, en telenovelas, en teatro, etcétera, etcétera Pero de alguna forma teníamos como esa sensación de que Inclusive el show de Mecaigo Risa se podía haber hecho mucho antes, ¿no? El programa, como bien sabes, ya lleva seis años al aire Son algunos intervalos, pero bueno Se lleva retransmitiendo y transmitiendo los últimos seis años Cosa que evidentemente pues le ha dado como mucha más proyección a Mecaigo Risa Y obviamente a cada uno de los integrantes de la familia disfuncional Y pues eso mismo creo que lleva y surge la genial idea de decidir, ¿verdad? Llevar el show en vivo al interior de la República Y hacer fechas aquí en la Ciudad de México Y pues se está cumpliendo un sueño también de alguna forma Y la gente sale muy divertida, ¿verdad? Es un show para todos los artistas Un show para niños de cinco años hasta niños de noventa Pues la verdad es que estamos muy contentos con el resultado Esperemos que sea larga vida a Mecaigo Risa Así será mi Richard, ¿y planes para el 2020 hay? Muchos, muchos gracias a Dios Ahorita que nos están escuchando la gente de Señor Alejandro Go Quiero audicionar para Escuela del Rock Ya me lo propuse, voy a ver si para más lo que viene el director de Nueva Fuenta A ver si me reciben Este es un gran musical donde hay un personaje que yo podría hacerlo muy bien Me encanta la historia Voy a, estoy terminando de grabar, más o menos a inicios del próximo año Terminamos de grabar una telenovela que se llama Te doy la vida Que ya sale el próximo año Tengo un proyecto de cine que quiero producir Este, tengo un proyecto de serie que también quiero producir Entonces bueno, hay muchas cosas, esperemos que tengamos tiempo Y también a través de tus redes sociales ya conocimos a Peter el Duende, de Mati Muy mono Exacto, está haciendo bastantes travesuras El día de hoy nos trajo disfraz de renos para todos Este, y ahí anda, ahí anda el canijillo haciendo travesuras Ok mi Richard, entonces Toluca diecinueve de diciembre Y Veracruz el quince de diciembre, dos funciones para ambos lugares Y Veracruz quince de diciembre, Toluca diecinueve de diciembre En Veracruz vamos a estar en el auto de Benito Juárez Los boletos ya están a la venta a través de e-ticket Y las funciones son una treinta y cuatro Como es, es dominguito Pues allí para que aprovechen toda la familia Van a salir bastante temprano, muy a gusto Y en Toluca son dos funciones igual A las siete y nueve treinta Van a estar en el Teatro Morelos Y bueno, de igual forma los boletos están a la venta en e-ticket Sería un buen momento para hacer un regalo de Navidad, ¿no? Y poder asistir a Me Caigo de Risa, el show en vivo Sí, pues para llevar a toda la familia Ahorita que ya se empieza a reunir las familias Que vienen de otros lados Pues aprovechar ahorita que vamos a ver la vuelta a Veracruz Y que vamos a estar en Toluca Cerca de la Ciudad de México Todavía la gente de la Ciudad de México Que no alcanzó a vernos acá Pues se puede lanzar para allá Y tempranón y dar una función Y luego regresar a la ciudad Mi querido Ricardo Margalet Muchísimas gracias por estos minutos Para el Auditorio de Vámonos de Vagos Y éxito, mucho éxito Gracias a ti Y gracias de verdad por habernos en este espacio Y poder proporcionar y avisarles a la gente que vamos para allá Muchas gracias Ricardo Margalet Me Caigo de Risa, el show en vivo Gracias Richard Nada a ustedes chicos, gracias Me Caigo de Risa, el show en vivo 15 de Diciembre en Veracruz Auditorio Benito Juárez Y en Toluca van a estar el 19 de Diciembre En el Teatro Morelos Mi nombre Ángel Gatica Por supuesto continuamos a través de Vámonos de Vagos Vámonos de Vagos Gracias por ver el video.